Fíjate tú que la ministra Toá, que me cae bastante bien por lo demás, pero mete la pata de repente, no encontró nada mejor que decir públicamente en televisión, de que el gobierno lo que quería era que los expertos fueran electos. ¿A quién le importa lo que el gobierno quiera, por favor, señora ministra, ubíquese? Usted pertenece al Poder Ejecutivo, no tiene nada que hacer aquí, usted no tiene vela en este tierro. Acá tienen vela en el tierro el poder parlamentario, el poder legislativo. No se desubique, por favor.